Carlos Bermejo, creo que te tenemos por ahí, de Ciudadanos, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, muy bien. ¿Qué tal, Juan Carlos? Oye, te hago la pregunta, porque no sé si he leído en Twitter, que te presentas a primarias. Así es. Así es, te presentas a primarias precisamente para acabar con la nueva etapa. No sé cómo lo definirías tú. Te voy a preguntar luego que qué ha pasado con un proyecto que, vamos, yo lo he dicho siempre, yo creo que nació con todo el sentido común y con toda la necesidad en Cataluña, y que ha acabado en una cosa estrambótica que yo no sé muy bien cómo calificarla. Tú te presentas precisamente contra Inés Arrimadas, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo me presento a primarias para ser candidato a la Comunidad de Madrid. A la Comunidad de Madrid, vale, vale, perdóname, perdóname. Efectivamente. ¿Qué es lo que ha pasado con ese proyecto, Juan Carlos? ¿Qué es lo que ha ocurrido con un partido, una formación, que nació precisamente para defender la Constitución, la Unidad de España, el Estado de Derecho, valores que hemos defendido todos desde hace muchísimo tiempo y que están desafiados por el Partido Socialista y que acaba pretendiendo pactar con el Partido Socialista? Bueno, efectivamente, Ciudadanos nació para todo esto que has dicho, pero también para una cosa muy importante, que era para cambiar las cosas. Es decir, para modificar todo aquello que no estaba funcionando bien dentro de este régimen democrático que tenemos hoy. Y eso, cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo, no lo hicimos. Rivera nos traicionó a todos, al menos no intentando formar un gobierno con este personaje que tú has descrito muy bien, pero que antes de esa descripción, en abril del 2019, tuvimos la oportunidad de cambiar las cosas, o al menos intentarlo. Fíjate todo lo que se podría haber hecho en un pacto de gobierno, incluida la modificación de la ley electoral, esa que ahora les ha permitido nuevamente a los independentistas tener mayoría en Cataluña. Esto y no otra cosa fue lo que provocó que los ciudadanos no retiraran la confianza y pasáramos de 57 a 10 escaños. Esta es la pura verbalidad, Carlos. Si los ciudadanos no ven utilidad en tu voto, entonces te retiran la confianza. Este mensaje que tú nos estás trasladando, que parece de puro sentido común, en la cúpula de Cianos me refiero a Arrimadas y lo que ya se denomina los dos sargentos de Arrimadas, Cuadrado y Espejo. ¿No lo ven? Bueno, vamos a ver. Los dos sargentos y Arrimadas son igual de responsables que Rivera, porque ambos, vamos, en este caso los tres, aplaudieron a pie juntillas la locura en la que entró nuestro líder y que, bueno, decidió de alguna forma hacerse dueño del nuevo Partido Popular, que ese era su único objetivo, una ambición desmesurada. Ahora Inés Arrimadas lleva un año en el partido y, bueno, tiene que hacer algo. Y, bueno, lo que está haciendo ella o ha intentado hacer es volver a dejar al partido no escorado a un lado, que es lo que decidió Rivera. Rivera decidió escorarlo totalmente a la derecha y ha intentado rectificar esa situación. Y, bueno, yo no la voy a culpar de que intente salvar el partido. Lo que pasa es que lo ha hecho muy torpemente. O sea, realmente, y si quieres ahora entramos un poco en el detalle de lo que ha ocurrido esta semana, pues eso es la torpeza y la inexperiencia de la cúpula de Ciudadanos que hoy en día nos ha dejado ya en el borde del abismo con dos pies y un brazo colgando. Pues vamos precisamente a eso, a la cuestión de Murcia, Juan Carlos. Vamos a ver, un partido que nace para sí, efectivamente, y tú lo decías, para modificar determinadas conductas de la política que no tienen sentido y que había que retocarlas, pero yo, sinceramente, sigo pensando que los principales objetivos, ese era uno de los fines, pero lo principal era precisamente esa presencia de los derechos y libertades que se aplican en todo el resto de España, bueno, no en todo el resto, porque en País Vasco y Navarra podríamos hablar mucho, Baleares también, Comunidad Valenciana también en ocasiones, pero bueno, en Cataluña era posiblemente el territorio en el cual más vulneración había de la posibilidad de sentirte y ejercer como español, con todos, con la plenitud de los derechos y libertades que nos da la Constitución. Y nació para defender la Unidad de España, la Constitución, esos principios, defensa de derechos y libertades, ¿cómo puede ocurrir que en Murcia se acabe planteando que lo mejor que se puede hacer es pactar con el mismo Partido Socialista que consiguió la gobernabilidad de Pedro Sánchez, el voto decisivo en la sesión de investidura de Bildu, de los proletarras, que ha regalado la entrada a posiciones de poder muy potentes en Navarra a los proletarras, que gobierna con PNV en el País Vasco, que tiene pactos tanto con Junts como con Esquerra, con Esquerra absolutamente decisivos, en Cataluña, que gobierna con todo el catálogo de nacionalistas separatistas y que Madrid lo ha convertido en una especie de polvorín de los comunistas? Vamos a ver, Carlos, lo natural en mayo del 19, y es lo que los ciudadanos murcianos dictaminaron, era cambiar las cosas, intentar formar un gobierno con quien había ganado las elecciones y dejar fuera de ese gobierno a quien llevaba 24 años en el poder. Eso no se hizo. Decidimos pactar con el PP. Bueno, pues eso hay que respetarlo. Hay que respetarlo. Y lo que hemos hecho ahora ha sido romper un pacto sin un casus belli manifiesto. Es decir, lo hemos hecho torpemente. Y además, lo hemos hecho sabiendo que nuestro grupo en Murcia estaba totalmente dividido. Es decir, que había tres diputados que habían desfenestrado a los otros tres. Entonces, eso era manifiestamente un riesgo y de lo que se ha aprovechado el Partido Popular y nuestro antiguo secretario de organización, Herbías, que entre todos han hecho que estos diputados al final no apoyen la moción de censura. Y esta es la realidad, Carlos. A hechos consumados, hoy deberíamos mantener los pactos que tenemos, porque así lo decidimos, salvo que haya una cosa manifiestamente grande que lo justifique, insisto. Pero todo viene de atrás, Carlos. No fuimos capaces de interpretar el mandato de las urnas. Y lo mismo nos ocurrió en Castilla y León y en Madrid. Y en Andalucía lo hicimos bien, porque había que echar a esa organización criminal que era el Partido Socialista de Andalucía. Y eso lo hicimos de forma correcta. Bueno, pues, insisto, todo esto es lo que estamos recogiendo. Y a Inés, al fin y al cabo, piensa que es una persona que intenta, yo creo, hacer lo mejor que puede el Titanic este, que tampoco es que sea un Titanic, somos más bien una corbetilla, pues no es segunda. Un poco de comprensión también en este sentido. A ver qué pasa mañana en el Comité Ejecutivo. Eso te iba a decir. Última pregunta muy rápida, que ya nos estamos quedando sin tiempo. Juan Carlos, ¿qué crees que va a ocurrir? ¿Va a rodar alguna cabeza? Pues, honestamente, yo, ahora mismo, Inés tiene muchos frentes dentro del partido, por todos los flancos. Por un lado, tiene al clan de Aguado en Madrid, que está muy irritada con ella, porque la culpa de este poder que ha perdido, la culpa, honestamente, es suya también, por haber sido desleal hasta el tuétano con Isabel Díaz Ayuso. Por otro lado, tiene a los que tienen marca propia, por llamar de alguna forma, como Begoña Villací o Toni Cantó, que están también muy disgustados con ella. Y luego la parte de IGEA, que son sus rivales en las primarias. Con lo cual, mañana es bastante probable que ella haga unos cambios. Lo que sí que descarto totalmente es que vaya a presentar la dimisión. O sea, que Cuadrado y Espejo pueden salir de Ciudadanos. Bueno, vamos a ver. Cuadrado es el tesorero. Es como nuestro Bárcenas, por llamarlo de alguna manera. Pues lo acaba de calificar, Fino. No, a ver, me refiero que maneja el dinero desde el principio. Y yo no creo que vaya a salir. Probablemente regrese a su puesto natural, que es el de las cuentas, y que parece que es lo que sabe hacer bien. Porque es verdad que las cuentas de Ciudadanos parece que están sanas. A lo mejor el tema de la estrategia. ¿Sabes, Carlos, que todavía tenemos al del perrito que huele a leche? Todavía tenemos a esa gente en la estrategia de comunicación. Por lo tanto, eso es lo que hay que, digamos, modificar dentro de Ciudadanos. Los que comunican y los que dictaminan la estrategia. Juan Carlos, iremos hablando y nos vas contando. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Pues ha hecho una descripción en unos minutos del partido. Os pido, porque se nos ha acabado prácticamente el tiempo, pero os pido un comentario muy rápido. A mí reconozco que lo vine a hacer...